¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, con muchas ganas de aprender. El día de hoy, chicos, les he traído un tema relacionado a lo que ya hemos hablado. ¿Sobre quién? Sobre aquella palabra que habla de las acciones. ¿Cómo se llama? Ver. Muy bien. Para lo cual, quiero que leas y respondas a las siguientes preguntas que te voy a formular. ¿Qué vemos acá? Vemos que él y ella, ¿qué están haciendo? Vamos, un verbo, ¿qué están haciendo? Ellos están cantando. Él y ella cantan. Y aquí vemos que solamente una persona. Él, ¿qué está haciendo? Él canta. Muy bien. ¿Te has dado cuenta que la palabra que aparece en rojito es un verbo? Sí. ¿También te has dado cuenta que esta y esta palabra han cambiado? Sí. Son verbos. Y han cambiado. ¿Y por qué cambian los verbos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar básicamente de eso. ¿En qué momento el verbo va a cambiar? ¿Y por qué razón cambia? Hoy vamos a hablar acerca de los accidentes gramaticales del verbo. Comencemos. A ver, comencemos. ¿Qué son los accidentes gramaticales? Se denomina accidentes gramaticales a las distintas variaciones que sufre un verbo. Pero, ¿qué significa eso? En otras palabras, son los cambios que van a sucederle al verbo cuando está dentro de una oración. A ver, comencemos. A ver, comencemos. ¿Cuáles son sus clases? El primero ya lo hemos trabajado la semana pasada. Habíamos hablado del tiempo. Muy bien. ¿Y cuáles eran los tiempos? Indica el momento en el que ocurren los hechos. ¿Cuál es el tiempo? El presente, cuando nos habla acerca de los hechos que están ocurriendo. Ejemplo, yo lo compro. El pasado, cuando nos cuenta los hechos que ya ocurrieron. Por ejemplo, yo lo compré. Y el futuro, cuando nos mencionan los hechos que van a ocurrir. Ah, perdón. Los hechos que ocurrirán. Ejemplo, yo lo compraré. Pasado, presente, futuro. ¿Ya? Pasado es algo que ya ocurrió. Presente es lo que está ocurriendo. Y futuro es lo que va a ocurrir en un próximo día. Digamos. Muy bien. Chicos, ahora continuamos. Esto ya hemos trabajado la clase pasada. Habíamos hablado del tiempo. Hoy nos vamos a detener a explicar lo siguiente. El número. ¿Por qué más cambia el verbo? Cambia por el número. ¿A qué se refiere el número? Indica la cantidad. ¿Tú sabías que existen dos números? Sí. El primero se llama singular. Y el singular indica a una sola persona. O sea, la acción es realizada por un solo ser. ¿Cómo es eso, mis? Por ejemplo, cuando yo digo, yo camino, solamente soy una persona. Y mi verbo es camino. En cambio, tenemos el otro número que se llama plural. Es, en ella, la acción es realizada por dos o más sedes. Ejemplo, yo y mi hermano caminamos. ¿Te has dado cuenta? Es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya somos más personas. O sea, el verbo cambia por la cantidad de personas. ¿Qué les parece si lo vemos en este ejemplo? A ver. Nancy juega. Nancy juega. Perfecto. Aquí vemos que Nancy está en singular porque solamente es un solo ser. Pero aquí... Nancy Frank juega. ¿Has visto? El verbo ha cambiado. ¿Por qué? Porque aquí era una sola persona que indica singular. Y aquí ha cambiado porque el verbo ahora está indicando a una cantidad plural. ¡Ah, ya! Por eso también cambia el verbo. Ahora, vamos a continuar. ¿Por qué más cambiar el verbo? También cambia por la persona. ¿Qué significa persona, Miss? Significa que va a indicar el pronombre personal. Eso ya lo hemos trabajado. Y dice lo siguiente. El pronombre personal se divide en tres personas. La primera, la segunda y la tercera persona. ¿Cuáles son? Yo, tú, él o ella, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Muy bien. Ejemplo. ¿Qué está haciendo él? Él juega con la pelota. Y aquí, tú juegas con la pelota. Oye, ¿te has dado cuenta lo que ha pasado con el verbo? Ha cambiado. ¿Y por qué? Porque al principio utilice él, que está en tercera persona, y en segundo lugar, utilice tú, que está en segunda persona. Muy bien. Ahora continuamos. Ahora sí, esto es una de las explicaciones o temas un poquito más complicados, por lo cual quiero que prestes mucha atención. Los modos del verbo. Indica el modo en que se presenta el verbo. ¿Cómo o qué modo? La actitud. ¿Cómo es actitud? Hay tres formas de actitudes o tres formas de presentar al verbo. Por ejemplo, el primero se llama modo indicativo. ¿Y a qué se referencia? Indica un hecho real y verídico. Por ejemplo, cuando decimos, Alejandro, estudia. Cuando contamos algo que es real, ¿ya? Por ejemplo, yo camino. Es cuando nosotros, el modo indicativo es cuando informamos un detalle. Informamos un hecho. Por eso se le dice que es real o verídico. Vamos al siguiente. Tenemos aquí el modo subjuntivo. ¿Qué indica el modo subjuntivo? Indica un deseo o duda. Por ejemplo, con la misma historia de mi queridísimo niño. Dice, ojalá estudie. El modo subjuntivo es un pensamiento que todavía no ocurre. Por eso es un deseo. Ojalá estudie. Ojalá me saque 20. Ojalá acabe la cuarentena. Ojalá termine el coronavirus. Eso, los deseos o las dudas. Quizás no gane el concurso. Posiblemente llegue tarde. Eso se le llama modo subjuntivo. Ahora, ¿qué tenemos más? El modo imperativo. A ese modo le encanta a sus mamás. ¿Saben por qué? Indica un ruego o una orden. Por ejemplo, estudia, hijo mío. Eso yo le digo a mi hijo. Estudia, hijo mío. El momento en la que la oración presenta una orden, está utilizando un verbo en modo imperativo. Recuerda que el modo imperativo es una orden. Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿qué les parece si hacemos un poco de ejercicio? Indica el modo... Perdón. Indica qué modo presentan las siguientes oraciones. Por ejemplo, Rodrigo compra dulces. ¿Qué estoy haciendo? Estoy informando. Por lo tanto, será modo indicativo. ¡Alcánzame la llave! ¡Alcánzame la llave! Lo que decía tu papá. ¿Y qué será? Modo imperativo. Quizás viaje es un deseo. Y como es deseo, es un modo subjuntivo. Ojalá gane la fiesta. Como es un deseo, es el modo subjuntivo. Luciano canta en la actuación. Como estoy informando de algo, será modo indicativo. ¡Pártate bien! Cuando te están gritando, ¿no? Cuando es una orden. Por lo tanto, será modo imperativo. A ver, ¿entendiste? Muy bien. Vamos a continuar. Y dice... Subraya el verbo en cada oración y señala sus accidentes gramaticales. Ojalá él cante una hermosa canción. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que está haciendo? Cante. Muy bien. Ahora completamos. La N significa número. Si está en singular, cuando hable de uno, usted en plural, cuando hable de varios. Él cante. Ojalá él cante. Él es uno, por lo tanto, está en singular. Tiempo. Pasado, presente o futuro. La T significa tiempo. Cante. Ojalá cante. O sea, no está cantando. Será futuro. Muy bien. Ahora persona. Primera, segunda o tercera persona. La primera persona es yo y nosotros. Segunda persona es tú, ustedes. Tercera persona es él, ella o ellos o ellas. ¿Cuál será? Será la tercera persona. Ojalá cante. Ojalá él cante. Entonces, está pidiendo, está deseando. Por lo tanto, el modo será es un juntivo. Muy bien. Vamos a la segunda oración. Aquellos pajarillos cantaron sin cesar. ¿Cuál es el verbo? Cantaron. Muy bien. Completemos el cuadro. Número. Singular o plural. A diferencia del primero, acá son varios. Por lo tanto, será plural. Pasado, presente o futuro. Cantaron. Ya cantaron. Por lo tanto, será pasado. Persona. Primera, segunda o tercera persona. Ellos cantaron. Ah, es tercera persona. Modo. Subjuntivo, imperativo o indicativo. ¿Cómo es eso, mis? Indicativo es el que te informa. Subjuntivo el que desea. Imperativo el que te ordena. ¿Qué está haciendo? Informando. Por lo tanto, será indicativo. El último. Descansen ya. ¿Cuál es el verbo? Descansen. Muy bien. Completemos el cuadro. El número será plural porque son varios. Tiempo. Descansen ya. Como lo está ordenando ahorita, es presente. ¿Quiénes van a descansar? Tú descansen. Nosotros descansamos. Descansen. Tú descansen. Ustedes descansen. Sí. Muy bien. Segunda persona. Descansen ya. Será entonces una orden. Por lo tanto, será imperativo. Muy bien, chicos. Ahora, recuerden que dentro de lo que es la evaluación de este curso, se han mandado criterios. ¿Qué son? Primero, cuando tú presentes tu tarea en Classroom, recuerda leer las instrucciones. Dice claramente. Cinco puntos son la puntualidad. Cinco puntos son las tareas del libro. Cinco puntos son las tareas, perdón, son las fotografías o las imágenes que mandes de los libros. Ahora, y cinco puntos más, la clase en el cuaderno, por favor. Mi, yo no puedo escribir tanto. Por lo tanto, yo te he mandado aquí y hemos aprendido a hacer los mapas conceptuales. Acá hay un mapa que te va a resumir básicamente todo lo que hemos hecho hoy día. Por ejemplo, nos habla de los accidentes gramaticales, las personas del verbo que son primera, segunda, tercera persona, los números que son singular y plural, el tiempo, pasado, presente y futuro, el modo indicativo, sonjuntivo y imperativo. Por favor, si te ves o crees que es demasiado para copiar, cópiame este cuadro y me lo enseñas como tarea o clase que has copiado. Ahora, solamente me queda decirlos a ustedes, muchas gracias por haberme escuchado, cuídense mucho. Tienen tarea en las páginas de los libros, perdón, de libros, la páginas 147, 151 y 152 de libros. Gracias. Ahora dice acá. Reconoce e indica el modo del verbo en cada oración. Recuerda que el indicativo es hecho real, deseo es subjuntivo y imperativo es orden. Por ejemplo, quisiera que me disculpes esta vez. ¿Cuál es el modo? Quisiera. Es un deseo, será subjuntivo. Muy bien, tú trabajas esto. Conjuga los siguientes verbos respetando la primera persona. ¿Quién es la primera persona en singular? Es yo. Yo tengo. Yo tenía. Yo tengo. Yo tendré. Pasado, presente, futuro. Camina. Yo caminé. Yo camino. Yo caminaré. Muy bien. Esta es la página 147. Vamos a la siguiente. Ahora estamos en la página 151 y dice lo siguiente. Eso ya se supone que ya hemos hecho. Corrige el verbo que no concuerde con el número y persona con el pronombre o sustantivo. Marta llegará ayer muy temprano y hoy está durmiendo. ¿Así debe ser la oración? No. Marta llegó ayer muy tarde y hoy está durmiendo. Ya está. Tienes que arreglar el verbo que está mal. ¿Ricardo bailas ayer con alegría en la celebración de las madres? No. Ricardo bailó ayer. Así vas a tener que arreglar. Aquí. Analiza y completa la persona, el tiempo y el número del verbo. Yo dije primera persona. Recuerda la tabla que está en la hoja que te entregué. Yo, tú, nosotros, ustedes, ellos. Seguimos con la última. A ver, la última parte dice lo siguiente. Subraya la oración correcta y escribe el tiempo y el modo. Entonces, por ejemplo, acá dice. Yo subo el tren. Yo subimos o yo suben. ¿Cuál es la correcta? Yo subo el tren. ¿En qué tiempo está? En tiempo presente. ¿Modo qué? Indicativo porque está informando. Así vas a tener que trabajar en todos. Ahora, por ejemplo, aquí el verbo es sub. Entonces, voy a poner acá. Subí, subo, subo, subiré. Subí, subo, subiré. Entonces, tienes que buscar todos los verbos, ponerlos acá. Son cuatro. Y ponerlos en pasado, presente, futuro. No olvides hacer las tareas. Cuídate mucho. Copia las clases. Nos vemos. Adiós.